Haz una escalera Con las nubes Abre una ventana Allá en el cielo Para subir Cada mañana Y saludarte Haz un arcoiris Con tu nombre Canta una canción Usando el viento Para escuchar Tu corazón Y enamorarme Otra vez Porque si te siento Junto a mí Es más fácil Caminar si estoy aquí Cerca de ti Hazme danzar Como el árbol Cuando se asoma Por mi ventana Por mi ventana Hazme brillar Como el lago Cuando los rayos Él solo abraza Hazme reír Como un niño Cuando en sus sueños En ti descansa Quiero estar en ti Haz una escalera Con las nubes Abre una ventana Abre una ventana Abre una ventana Allá en el cielo Para subir Cada mañana Y saludarte Haz un arcoiris Con tu nombre Canta una canción Usando el viento Para escuchar Para escuchar Para escuchar Tu corazón Y enamorarme Otra vez Porque si te siento Junto a mí Es más fácil Caminar si estoy aquí Cerca de ti Hazme danzar Como el árbol Cuando se asoma Por mi ventana Hazme brillar Como el lago Cuando los rayos Él solo abraza Hazme reír Como un niño Cuando en sus sueños En ti descansa Quiero estar Quiero estar En ti Quiero estar En ti